En otro tema, los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno arrecian sus campañas políticas este fin de semana. El presidente Danilo Medina estará este sábado en Santiago en la proclamación de candidatos al Congreso y los ayuntamientos y el domingo encabezará una caravana en el Ceibo, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Mientras que el candidato del PRM, Luis Abinader, estará este sábado recorriendo San Pedro de Macorís, también La Romana y para el domingo será proclamado candidato presidencial del Frente Amplio.